Música Soy Rafael Garrido, director de una empresa que se llama Creatividad Gráfica y estamos trabajando en una aplicación que se llama CAM La aplicación es una aplicación de realidad aumentada a que queremos ayudar a los parques nacionales a tener realidad aumentada y pues vivir la experiencia a través del celular de los visitantes, de los turistas La verdad es que he estado muy contento con el bootcamp es muy profesional, el nivel de lo que enseñan es muy alto y van directo a lo que necesitamos pues algunos empresarios que ya tenemos cierto tiempo tratando de armar un proyecto como este básicamente los últimos consejos de los expertos que son lo que necesitamos a este nivel y pues muy contentos, muy satisfechos Quiero invitar a los emprendedores guatemaltecos a que se inscriban a este tipo de proyectos La verdad es que no se pierde nada, se gana muchísimo, se aprende y es de aprovechar porque nos dan instrucción que no nos dan casi que en ningún lado y si es importante para pasar a la siguiente etapa a nivel internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!